A pesar de la pandemia y los cierres perimetrales, según la patronal de la hostelería en la provincia, Horeca, la ocupación hotelera en Algeciras durante la Semana Santa ascendió a un 21,50%. En cuanto a la provincia de Cádiz, obtuvo una ocupación hotelera del 26,30% en el puente del jueves al domingo. Según ha indicado Horeca, el día con mayor ocupación fue el sábado, cuando Algeciras alcanzó un 30%. En cuanto a municipios en el entorno de la provincia, Tarifa fue el que mayor ocupación registró con un 83,42% el sábado y un 82,38% el viernes. El siguiente municipio, aunque con casi la mitad de ocupación, fue Jerez.